Cientos de prestadores de servicios turísticos y vendedores de la zona de playa se dieron cita en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, donde por segundos realizaron un bloqueo intermitente para exigir que les sea permitido trabajar, luego de que el pasado lunes fueron desalojados cerca de 500 vendedores de la Isla de la Roqueta en un operativo hecho por parte de elementos de la Marina Semarnat, Guardia Nacional y Profepa. El motivo fue de que están irregular, no cuentan con permisos, pero la verdad los compañeros tienen más de 25 años laborando en las playas, ya han mantenido a sus familias, han mandado a sus hijos a la escuela y no es posible que nomás de la noche a la mañana quieran sacarlos de la playa. Ante esta problemática, representantes de estos cerca de 500 comerciantes y prestadores de servicios turísticos afectados con dicho operativo y que de los cuales 400 no cuentan con permisos por parte de Sofemat, piden un encuentro con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, en aras de solicitarle que los apoye para que las instancias federales les permitan seguir trabajando ahí, ya que les han informado que la Isla de la Roqueta ya no será de acceso público. Ándale ya, sí, ya no quieren a ningún prestador de servicio turístico en la Roqueta. ¿Ni siquiera en los restaurantes? No, nadie, ya que se les acabe su concesión, dice que también se van a retirar. ¿Cuál es el motivo? Que según el gobierno federal, en 1981 le cedió a la marina, por ejemplo, los compañeros que venden quesadillas, los compañeros que venden frutas, las que dan masajes, o sea, todas esas personas, ¿dónde estaban ahí? Nosotros les comentamos a ellos, pues, si nos sacan, les digo, ¿a dónde chingados nos vamos a ir nosotros? Que hay tolerancia para que remodelen sus negocios y están haciendo edificios o cosas feas, grandísimas y nadie dice nada, están cercando playas, hay infinidad de obras y ellos no les dicen nada, pero sí se van con la clase trabajadora más vulnerable, los prestadores de servicios de mobiliario, los vendedores. No queremos decir que nosotros no queremos entrar, queremos entrarle al ordenamiento, pero siempre y cuando se tomen en cuenta todos. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.